ya desempate pues vaya a la una a la dos la trae ya wey hueso wey hueso de pata seca eres como una pereca o llegamos aquí déjame decirte que estamos presentes para demostrarte a ti y a toda la gente tu abuelo siguió está presente viendo como yo de un medio de la gente bebé 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 1 a 0 1 a 0 como que ya menciona mucha gente parece como pareces como un presidente que si no es por la gente no eres nada aquí si la regal que te metiste con el prensa y déjame decirte que estamos acá nosotros lo defendemos por todos los poderes venimos acá para decirte que tú ni siquiera pareces un cero solo porque tú tienes la ed uno uno parece un palo como un l uno dale next 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 ya ya 1 a 0 ganó hilo dale vos ay dios aquí no me sale nada y aquí me sale Julio dale 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 al final tu vienes llegando déjame decirte te voy a humillar ante la gente tu no estas presente acá para mi ni siquiera reflejas nada acá estamos nosotros porque nosotros sabemos lo que hacemos y la gente se va a divertir porque tu vas a quedar pequeño ante la gente Cuatro veces gente presente Bien, 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 bien Déjame decirte niño, tú eres pequeño Por eso deberías estar salando leña No dices que yo soy un niño pequeño Pero lo que tú no sabes es que yo traigo Ah, leño Leño de grata Tú eres pequeño, nosotros estamos presentes Acá junto a la gente Tú ni siquiera puedes subir en una bicicleta ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera sabes cómo pedalear a una jineta Tú dices que no puedo andar en una bicicleta Lo que tú no sabes es que yo traigo una gran motocicleta Esa bicicleta le pertenece a Camarón Esa motocicleta le pertenece a Camarón Pero que tú no sabes que yo le manejo el camión Pero a chocarlo Para eso eres bueno Para eso eres bueno si le grandes tu laqueta Así como hiciste dándole vuelta a la bolita Sobre estos son saltos ¡Yee tiene detestas fechas! ¡Gracias! Más en la prueba Más en la prueba ¡Vamos a más! ¡Al diablo! ¡Gracias! ¡No me lleves a但 del happensticleta! y yo te puedo decir que tú no puedes ni manejar una camioneta a menos a menos tú dices que eres manejar que puedes manejar y manejas camión déjame decirte que tú no puedes manejar que tú solamente decides manejar porque eres un gran huevón ya bien, está bien, está bien, está bien yo soy un gran huevón déjame decirte que tú te pareces a una cabeza de gran traidón aquí estamos yo presente déjame decirte voy a decirte de la gente debes pagar esa deuda que tienes porque si tú debes de ser un buen pagador ah no rima aquí estamos ante la gente lo que tú no sabes que la gente a mí me quiere pero tú no sabes que así la gente te detiene ah está bajando la intensidad una más y una más que ponga uno porque viene los dos que termina vele 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 vas a hablar o te vas a quedar rendido con tu escubilla ah si venimos hasta acá fue para hablar, competir, eso de rapear tú eres pequeño por eso tú decides irte a bus a bus next, next, la saca, la saca, la saca vas a hablar o vas a hablar Dumbo acabatelo tu oportunidad la saca la saca la saca la saca la saca la saca lo más que puedas allá lo que hizo más la casa de manejo dale, cávatelo choco, alergia no ya 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 pero cabate la dicha 3, 2, 1 Ya, ahora Está buena la pinta Está buena Es la becha de burro rojo Se le echa de verte y a ti no es yo Esta niñita que tienen aquí frente Le da lástima cuando la gente le dice que tiene Yo pose la cabecita ¡Bien! ¡Son primos! ¡Fa la cero! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡No hombre! la ciclidio que puede vio voy a por grande usted puede te puede jay y jay 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16 18 Dejala sola, dejala, dejala. No hay equipo hija, no hay equipo. Hubiéramos hecho equipo más. Este bicho que tengo yo aquí enfrente, bien frescudo y aparte, salió bien confusudo. A menos, a menos. Ya, ya, ya. Oche. Tómesele. Con rosa. Ay no. Le pueden decir, esta bicho es bien bonita, pero lo que no sabía es que es una brujita. No, 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 no suena así. Nada muy bonito que escucha. Entonces es pesado. Pues es obvio, va a acabar. No, pero como. Es que aquí por qué no lo vamos pensando, porque va escuchando a ellos y ellos ponen un bicho en el bicho. Dale pichale, vamos. Que me vienen doliendo los dientes. Me vas a comer tortillas. Tal vez me va a ganar, pero necesito ayuda de una amarilla. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué te responde? ¿Qué te responde? No, claro. Dale, no. Dale, de esta ayuda de una amarilla. ¿Dios? ¿Como te estaba ayudando? Sí. Pero anda, la de la Santa. Qué pate en esa villa? ¿Qué pate en esa villa? ¿Aquí viendes la podemos, para ti? ¿Quién sale? Dale, Sarca. Acábatelo. La de verde. Ay no. Dale. La de rojo A la Bessie Todo el mundo va a triplar ¿Por qué? ¿Por qué? A la Bessie Esta niña se la pica Ella quiere sobresalir Pero sabe cuál es el problema Que ella no sabe Porque ni siquiera se va a dormir Me hubiera dicho Ella no sobresale Porque solo sabe mentir A la chinglinga Yo dejo calladita ahorita Este hombre le voy a demostrar Que yo sí puedo No como él Pero él se va a quedar caldo De tanto está grabando Es cierto Tal vez voy a quedar caldo Pero al menos Mi mente sabe pensar No Es que es muy al suave Ella está tirando Cama Acabese una cocinera A la cocinera Acabese Dice Yo no me pinto El pelo de negrito Va ganando Esa me dolió No me pinto El pelo ¿Por qué? Porque a mí me gusta Estar así ¿Por qué? Porque puedo No como La Bessie Que pasa Tirándose pedos Dale, dale Dale Hay por todo Tienes talento Tienes talento Solo falta encontrarlo No, aquí el apoyo Menos talento Chuga Menos talento Es que es amarilla Pero no necesito Quítame un pelo De la cejita Porque me voy a voltear Pues 2 a 0 Y chay Nada Nada Esa es Esa es Y es que las suyas Son naturales Es cierto Sabes que Yo me depilé Las cejas Porque al menos